Dracodormiens, Nunquam Titilandus, Magos y Brujas, mi nombre es Andrew Maguire y les doy la bienvenida a The Amazing Collector. En esta ocasión les traigo el primer vistazo a uno de los sets más llamativos de toda la colección Lego Harry Potter 2022. Así que sin más embrollo comencemos ya con este gran video. ¡Suscríbete al canal! El set está estimado a salir para el 1 de septiembre con un precio de $499 dólares y euros, $12,499 pesos mexicanos. Pasando ahora con lo que viene a ser la contraportada del empaque, tenemos un vistazo a lo que viene a ser el Expreso de Hogwarts. También tenemos un vistazo a lo que viene a ser parte de la de 9 y 3 cuartos. Apreciamos algunas escenas representando algunas películas. Tenemos por ahí las medidas naturales del set y una ilustración del vehículo en vida real. Gracias a esta ilustración tenemos entendido que las minifiguras representarán 4 de las películas de Harry Potter. O bueno, mejor dicho, 4 de los momentos más importantes dentro de las 7 películas de Harry Potter. Para este punto empezaré a hablar de todas las minifiguras, más no daré mayores detalles de las indumentarias. Eso lo dejaré directamente para el video de las imágenes oficiales. Para representar a Harry Potter y la Piedra Filosofal tenemos un total de 5 minifiguras. El conductor, la bruja que transporta las golosinas y todo lo que tiene que ver con dulces dentro del Expreso. Y tendremos a Harry, Ron y Hermione con vestimentas de año 1. Para Harry Potter y el prisionero de Azkaban nuevamente tendremos 5 minifiguras. Volvemos a ver a Remus Lupin, esta vez con nueva vestimenta. Un Dementor que es repetido de todos los sets donde ha salido este personaje. Y nuevamente tenemos a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, esta vez con vestimentas exclusivas. Pero llevando no el uniforme, sino vestimentas de civil. Dando un salto temporal tenemos Harry Potter y el misterio del príncipe. Con 3 minifiguras, Harry Potter, Luna Lovegood y Draco Malfoy en un nuevo estilo. Haciendo que estos personajes pasen a una etapa un poco más adolescente. Para este punto cuando vi esta imagen realmente me emocioné muchísimo. Ya que representa el salto de 12 años después. Tras finalizar las Reliquias de la Muerte parte 2. Las 2 primeras minifiguras son Harry Potter y Ginny Weasley en una etapa mucho más adulta. Para las siguientes 3 minifiguras tenemos a Albus Severus Potter con su estilo de primer año. También tenemos a Lily Luna Potter y a James Sirius Potter. Las 2 últimas minifiguras son estudiantes de Hufflepuff y Ravenclaw respectivamente. Que no vienen para nada mal dentro de la colección. Si tu estas intentando conseguir varios personajes para tu castillo de Hogwarts. Y ahora sin más que agregar por aquí podemos pasar con el final de nuestro video. Celsior verdadero creyente. Si has llegado al final de este video te agradezco mucho. Pues así me ayudas a ser más notorio dentro de la plataforma. Si este contenido te gusta suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like, comenta y comparte con amigos y familiares. Para no perderte nada y podamos llegar a los 10 mil suscriptores. Sin más que decir yo me despido. Mi nombre es Andrew Maguire. Y nos vemos en un próximo capítulo en The Amazing Collector. Sale bye. ¡Suscríbete al canal!